Yo soy el curandero y hoy te voy a sanar, no necesito vela pa' poder alumbrar. Tengo el agua pura y te vengo a limpiar, sacarte esos dolores pa' que no vuelvas más. Vuelo hacia el futuro, el pasado y el presente, me voy balanceando entre la vida y la muerte. Vuelo hacia el futuro, el pasado y el presente, me voy balanceando entre la vida y la muerte. Soy la medicina que a ti te purifica, busco la simpleza pa' no se te complica. Yo te doy los ojos pa' que miren de cerquita y con mis funciones todito se te quita. Tengo en mi rabito la hierba que yo quiero, albacar a la banda, el tabaco y el romero. Voy a poner las piedras y limpiarlas con el fuego, intimidar al sol y espantándolo con huevo. Yo soy el curandero y hoy te voy a sanar, no necesito vela pa' poder alumbrar. Tengo el agua pura y te vengo a limpiar, sacarte esos dolores pa' que no vuelvas más. Vuelo hacia el futuro, el pasado y el presente, me voy balanceando entre la vida y la muerte. Vuelo hacia el futuro, el pasado y el presente, me voy balanceando entre la vida y la muerte. Voy a sacar pa' afuera toda esa maldición, encender el humo, escupir el balcón. Remojar las heridas, el jugo de limón, decirte tres palabras y hacerte una oración. Quiero prepararte un baño de flores para que te cambien todos sus olores. A achacar las hojas pa' que te las tomen, pedirte a la tierra y todos sus verdores. Yo soy el curandero y hoy te voy a sanar, no necesito vela pa' poder alumbrar. Tengo el agua pura y te vengo a limpiar, sacarte esos dolores pa' que no vuelvas más. Vuelo hacia el futuro, el pasado y el presente, me voy balanceando entre la vida y la muerte. Vuelo hacia el futuro, el pasado y el presente, me voy balanceando entre la vida y la muerte. Vamos, Peter, muévalo. Yo soy el curandero y hoy te voy a sanar, no necesito vela pa' poder alumbrar. Tengo el agua pura y te vengo a limpiar, sacarte esos dolores pa' que no vuelvas más. Vuelo hacia el futuro, el pasado y el presente, me voy balanceando entre la vida y la muerte. Vuelo hacia el futuro, el pasado y el presente, me voy balanceando entre la vida y la muerte. Vuelo hacia el futuro, el pasado y el presente, me voy balanceando entre la vida y la muerte. Vuelo hacia el futuro, el pasado y el presente, me voy balanceando entre la vida y la muerte. Vuelo hacia el futuro, el pasado y el presente, me voy balanceando entre la vida y la muerte. Vuelo hacia el futuro, el pasado y el presente, me voy balanceando entre la vida y la muerte.